Música Ahora que estamos vivos, abrácese, bésese, baile con esposa, con su novia, porque en otra vida Que vivas, que me quisieras, que vivas, que me quisieras, del momento ya para qué, del momento ya para qué Hay todos los cielos que te va, así es, el final sonido, ¿sí o no? ¡Eso! Yo he querido, y yo he querido, con su novia, y me es más que querido, pero hoy se vea en tu vida Se acabará, tanta molestia, se acabó, se llega el partido, se va a decir, si ya eres seguro Más tarde no le daré, más tarde no le daré, ahí todo queda de mierda Así es, esquira, esquira, esquira es todo Ahora que podemos, aprovechen hermano Ahora que puedes bailar, baile mi hermano, baile ¡Eso! ¡Eso! ¡Que vivas los organizadores! ¡Gracias! 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 ¡Fue помощью para hacer la música! ¡Fue! 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 A ver, vamos a hacer una bombita Una bombita A los organizadores de esta noche A ver, ¿a dónde están los organizadores de esta noche? ¡Al frente, al frente! ¡Vamos al médico! A los organizadores, por favor Hagámosle una bombita más a ver ¡Eso! ¡Así, así, así, así! A ver, los organizadores de esta noche A ver, ¿a dónde están las niñas de las manos? ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! 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 ¡Eso!